bueno vamos a estudiar otro tema un artículo que mandó rapidón la historia la historia del jaroset muy interesante que tiene que ver con lo que estamos estudiando en la grada de pesas que teníamos que complementar voy a abarcar esto después voy a complementar todas las alajos que nos faltan y con eso completamos ¿están concentradas? ¿están concentradas? bueno bueno ¿tienes la hojita? bueno ustedes saben que ¿cuáles son las mismas de pesas? ¿en el cedar qué tenemos que comer? ¿missba? 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 ¿comer missba? ¿qué más? el maror las hierbas amargas y las cuatro copas de vino tomate ¿están de acuerdo que eso es lo que hay que comer? ¿está bien? y se hace lo que se llama el korej que es el sanguchito entre matzá y maror pero hay otro ingrediente más ¿no? ¿cuál es el otro ingrediente? jaroset la tora dice que hay que comer jaroset ¿están conmigo? ¿en la tora dice en algún lugar que hay mismo a comer jaroset? no, vamos a leer tienen, empieza con un midrash que está en hibrid salió, falta una letra, tajat, dice tajat atapuaj orereja es un pasuk por la recompensa de las mujeres justas uno de los motivos por cual Dios nos sacó de Mitzraim dice en Sotá, en la que mara Sotá es por el mérito de las mujeres ¿escucharon ese midrash? famoso ¿no? ¿por qué? ¿cuál era? ¿qué hacían las mujeres? las panteletas las panteletas no, eso es cuando cantaron, cuando cruzaron el bien sí, no, que ellas nunca estuvieron, estaban cansadas nunca estaban cansadas, los hombres venían cansados de la clavitud y ellas decían, no, vamos a ver, estaban juntos y tenían hijos y se reproducían ¿no? entonces, las mujeres eran subas de caniot y siempre querían mantener al pueblo de Israel uno de los grandes sejudiot, uno de los sejudiot, porque salimos de Mitzraim es por eso voy a leer, ¿qué tiene que ver esto con Jaroset? va, ¿tienen? está en español, puede leer conmigo, explicamos fácil, rápido una de las comidas típicas que se sirve en el Cedar de Pesach es el Jaroset una pasta hecha con una mezcla de frutas frescas, frutos secos y vino a diferencia de otras comidas que se sirven durante el Cedar, como el Maror o la Matzah el Jaroset no está mencionado en la Torah, ¿está claro? o sea, ¿puede ser de oraita entonces o no? no puede ser de oraita, si la Torah no lo dice a menos que en la Torah oral diga que hay una Mitzvah, pero no, no, no hay ningún Pazuk ni en la Torah oral la Mishná, en el Talmud, la obra que registra la tradición oral del pueblo judío escrita alrededor del año, doscientos de la era común menciona que se sirve Jaroset en la cena del Cedar pero lo describe como un accesorio, ¿qué dice la Mishná? ¿hay que poner Jaroset en la mesa? sí, pero no lo pone como una Mitzvah de la Torah ¿verdad? como un agregado, sería como de Rabanán, ¿no? muy bien como si fuera una salsa o un condimento y no como una comida independiente y no menciona interesante, la Mishná, ¿eh? en la Mishná no dice por qué hay que poner Jaroset interesante, ¿no? cosa que nosotros hoy día sí estudiamos, ¿no? porque decimos, en la Galá dice Jaroset, no sé ¿qué se acuerdan del Jaroset? ¿por qué? ¿cuál es la clásica interpretación del Jaroset? ¿por qué ponen Jaroset? por lo dulce ¿por lo dulce? no, por lo dulce por el color ah, ustedes no saben la clásica la clásica, es claro por el color del ladrillo del cemento la explicación clásica de Jaroset es color de los ladrillos ¿no sabían? yo pensé que por lo dulce de la libertad uy, no no, no, no dulce de la libertad o sea, lo puedo decir que es lo contrario del marol el marol es el amargo y el Jaroset es el dulce vamos a ver si hay alguna interpretación o así Hulay hay algo así pero la clásica nunca me lo enseñaron bueno, vamos a ver, vamos está bien pero interesante entonces la Gemara la Mishnah no dice la función del Jaroset ¿está clara hasta aquí? sigo los rabinos del Talmud debaten este punto entonces, ¿por qué hay que poner Jaroset? según algunas opiniones no es obligatorio vienen, ¿eh? no es obligatorio tener Jaroset en la mesa del ceder pero se sirve por una razón práctica como accesario al marol inclusive no lo veían no lo verían ni siquiera como Mishnah de Ramarán según una opinión ni siquiera es obligatorio el marol ¿y por qué un accesorio al marol? el marol es una hierba amarga que puede ser lechuga radicheta o algún otro vegetal que nos ayuda a sentir durante la noche del ceder el sabor de la esclavitud ¿eso sí es claro? que el marol representa esclavitud amargura esclavitud alguna esa es la aplicación que trae por lo menos es la Galá en la Galá de Pesach dice maror, amargura se puede traer otras interpretaciones del maror también la Torá no dice que el maror es por amargura la Galá de Pesach explica explicación de Jajamim que el maror es por la amargura algunas especies de vegetales que se usaban en el tiempo del Talmud para el maror contenían un ácido miren que podía ser perjudicial para la salud y los sabios explicaron que el Jaroset neutraliza los efectos perjudiciales judiciales del maror interesante esta opinión ¿no? según mi opinión era algo de salud que era muy muy amargo y era peligroso hacía mala la salud y tenías que poner el Jaroset en contra para que no te haga mal esa no la conocía ¿no? yo no la conocía de acuerdo a otra opinión una de las hierbas que se puede usar para maror jazeret contiene un gusanillo difícil de identificar y el Jaroset interesante pero si tiene un gusanillo no puede usarlo nunca no se puede comer ¿no? ¿se puede comer insectos? no entonces ¿qué se hace? se revisa pero a veces se revisa se revisa se revisa y a veces ni siquiera lo podés encontrar entonces dice que el Jaroset eliminaba a ese insecto oh es otra interpretación desconocida también o sea hasta ahora no fue por el tema fue como temas prácticos de salud pero ahora vienen las clásicas hay dos interpretaciones clásicas ¿está bien? va y ese es el cuentito que quise contarles el Jaroset y la manzana va primera de acuerdo a Riveliéser Bar Rivi Tzadok el Jaroset no es un accesorio del maror sino un alimento obligatorio ¿qué es alimento obligatorio? es Mishba ¿de la Torah o Rabinico? Rabinico Rabino de la Torah no seguro porque la Torah no menciona nada ¿está claro? es una Mishba Rabinica que tiene un significado propio a ver el significado el Jaroset que se suele preparar con manzana nos recuerda un evento muy significativo el faraón ahí va lo de las mujeres había decretado la muerte de todos los niños recién nacidos pero esto no desalentó a las heroicas mujeres de Israel que no se separaron de sus maridos y cuando llegaba el momento del parto ¿pero qué tiene que ver esto con el Jaroset? huían a los campos y daban a luz ocultas bajo los árboles de manzanas ¿eh? manzaneros sería y para recordar esa costumbre ponemos el Jaroset linda ¿no? creo que es un Pazuk lo trae no sé si es un Pazuk de Shirashirim o por ahí ¿está bien? bajo los árboles de manzana el Jaroset según esta opinión con mis propias palabras dice el Rab es un homenaje a las mujeres de Israel que gracias a que procedieron con ese heroísmo y sacrificio hicieron que el pueblo se reprodujera creciera se multiplicara y no desapareciera ¿por qué desapareciera? porque iban a matar a todos los niños y si no tenían y si no serían teniendo hijos desaparece el pueblo que era la táctica del faraón ¿no? por sí mismo en un par de generaciones ¿entendió? según esta interpretación del Jaroset es por el mérito de las mujeres ¿cuál es la clásica? ahí va la clásica otra punión y es lo que dice Rabitón la más conocida y aceptada es la que afirma que el Jaroset nos recuerda el barro esto dijiste cemento quisiste decir el barro tit ¿qué es tit? tit es el barro ¿está bien? que los esclavos judíos debían recoger con sus manos todos los días para producir los ladrillos ¿se acuerdan que el faraón ordenó vayan a buscar vayan a buscar paja hagan ladrillo y preparen todo que se utilizaban para los proyectos de construcción del faraón segunda hoja del otro lado este era un trabajo muy del otro lado o sea no del otro lado este era un trabajo muy arduo muy humillante y muy agobiante y es posible que el recuerdo de la imagen y el contacto de nuestras manos con el barro y las pajillas miren esto que interesante lo que dice Rambam barro y pajilla porque ¿cómo hacían el barro? con la paja ¿no? haya quedado grabado la memoria colectiva de nuestro pueblo como un símbolo de esclavitud y opresión Maimonides se hace eco de esta opinión y curiosamente miren lo que dice cómo se hace el Jaroset en su receta el Jaroset no incluye manzanas Ramón no dice que hay que poner manzanas o sea que Ramón no está lleno por esa interpretación lo que sí dice Maimonides es que a la pasta barrosa se le debe agregar tallos de cereal o de verduras ¿para qué estos tallitos? Tebalim que representan visualmente las pajillas que se agregaban al barro para construir los ladrillos ¿interesante no? yo sí le pongo ¿está bien? ¿está bien? no, no está perfecto hay costumbres que nacen así separadí no hay problema pero dijo según cuando Ramón trae la receta de cómo se hace el Jaroset habla de poner las pajillas ¿interesante? ¿para qué esos tallitos? ah porque me hace recordar el interesante ¿no? para construir los ladrillos es posible conectar los dos últimos significados que mencionamos ¿podemos decir que las dos tienen razón? sí también la de las manzanas o la de las mujeres con la del barro es posible conectar los dos últimos significados que mencionamos es decir la procreación que no cesó uno ¿qué son? pajillas de la paja de paja de y la fabricación de ladrillos recordando un trágico midrash ¿se acuerdan de ese midrash? ¿qué dicen cuando no tenían no tenían o cuando no terminaban que no veo razón para no tomarlo como histórico miren lo que hizo Román miren lo que dijo es un midrash que no veo razón para tomarlo como histórico o sea podría decir que el midrash es medio una leyenda y me viene a decir algo pero Raúl dice no veo razón para tomarlo como histórico o sea que está entendiendo que el midrash es literal ¿entendrán? que dice que cuando un esclavo judío no producía la cuota de ladrillos que le correspondía los egipcios mataban a uno de sus hijos y lo reemplazaban con su cuerpo los ladrillos que faltaban ¿conoces el midrash? famoso tremendo que con los cuerpos de los niños lo ponían como un ladrillo ¿no vieron en los dibujitos? en los dibujitos de la gadá que de repente es tétrico hay una gadá muy famosa que se han extraído con muchos dibujos ¿qué decías? no, yo quiso salvar uno que se fue el que apurar que no hizo bien que no hizo bien ¿se acuerdan que había uno que le estaba pegando a otro? está bien primero salva uno y después hay otros dos que se están peleando y dice ¿por qué se están peleando? ¿qué vas a intervenir? que se dice que era la Tami Aviram que después se rebelaron con Koraj no, no este es un ladrillo un niño ah, el niño que él decía porque es una injusticia entonces dijo bueno debe ser un niño ah, ya, ya, ya este es el midrash claro, claro me acordé un bebito sí me acordé me acordé Hazak Baruj ¿se entendió esto? ¿está bien? bueno esto es el Pidus del Jaroset hago otro click otro click ahí rápido sigo el video Gracias.